Pero vamos también a otro caso que sin duda nos ha conmovido y también de feminicidio, han ordenado prisión preliminar para el sujeto que estranguló a su pareja frente a la menor hija de ella en Villa María del Triunfo. Todo porque la víctima se negó a retomar la relación. ¿Por qué habían cables tirados? No puse nada. ¿Su hija estaba ahí? ¿Su hija vio lo que pasó? Sí. ¿Su hija vio lo que pasó? Pues empecé la ley a mi hija. Ángel Pineda fue detenido en su vivienda en San Juan de Lurigancho. Horas antes, habló por teléfono con una amiga de su víctima. Aparentemente, el asesino confeso no sabía que le había quitado la vida a quien fue su pareja durante cuatro meses. Y es que fue la madre de la joven. La madre de la joven de 24 años señala que su hija ya había terminado la relación con Ángel. Inclusive, le dio plazo hasta el domingo para irse de su casa en Villa María del Triunfo. Él había dicho que se retiren. Él pidió una semana para retirarse. Ellos estaban separados ya. Por sus senos, no se quería ir. En medio del dolor, la familia de Karina pide a la policía que busque el celular de la joven madre, el cual contendría los mensajes de acoso y amenazas que le enviaba Ángel Pineda, su víctima, antes de quitarle la vida frente a su bebé de solo un año. ¡Gracias! ¡Gracias!